Somos Atronimus Somos Legión No perdonamos No olvidamos Esperarnos A la mierda tu copyright, el que aparece en Youtube Dime quien coño elige aquí, lo que baja y sube, el estomago se contrae Mejor que tomen nota y que escuchen a SGAE, nos tendrán hasta en la sopa Idiotas, Megavídeo está roto, está prohibido descargar, descargo mi asco con vosotros Es libertad de expresión, el pueblo se caga en tus muertos Pero cuando al pueblo se le acusa de ladrón Somos Anonymous, somos Legión No perdonamos, no olvidamos Esperarnos en la aldea quien golpea cuando crean Que a la gente de a pie nos han puesto una correa A comenzar la guerra, paz para Latinoamérica El marzo negro, joder a empresas patéticas Da igual la basura empresarial Una censura en internet es la dictadura global Una cámara de gas se tierne sobre nosotros Asesinos idealistas, os comeréis los mocos La calle muestra su voz, piedra, cote, el molotov Mi diversa personal si tiene derechos de autor Aliados del Vaticano, queréis tapar la verdad Para evitar la denuncia de niños en vuestras manos Mirad y haré robar cuando falta en el bolsillo Entre barras y estrellas se encuentra un nuevo caudillo Les mueve el dinero, aquí no hay frontera Ambos nos escondemos, unos detrás de máscaras Otros en su bandera Pero saldrán ardiendo, con el fuego no se juega Ya veis, se encendió la hoguera De otra inquisición, la fuerza de la opresión Tengo una respuesta, que os jodan revoluciones Delito copiar enlaces, no en esta canción La he escrito yo, no cuenta vuestra opinión Somos Anonymous, somos Legión No perdonamos, no olvidamos Esperanos en la aldea quien golpea cuando crean Que a la gente de a pie nos han puesto una correa Ha comenzado la guerra, trojanos del sistema Queréis ponernos cadenas, os regalo la perpetua La mierda, el capitalismo, tu dios y tu anticristo El 2012, el fin del mundo o el fin del imperialismo Un grupo policial intenta llevarse un trofeo Tu gobierno falla, hagamos un reseteo Mensaje a otros países, pensemos en sangre Si se acercan cielos grises, curemos cicatrices Se acaban los ruegos, se acaban los miedos Son perros hambrientos con piel de cordero Si ellos nos latran, nosotros mordemos Y si nos tiran todo, nos levantamos de nuevo Somos Anonymous, somos Legión No perdonamos, no olvidamos Espéranos 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 Espéranos